Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de BOTS. Como vimos, se colaron dos a las semifinales, Sarita y Aleja. Bueno, les tocará competir al lado de Juli y Guajira, que han tenido mejor desempeño que estas dos. En redes sociales es mucho lo que se especula acerca de quiénes serán las tres semifinalistas o las tres finalistas ya, porque bueno, como vimos en el capítulo anterior de los hombres, solamente un hombre que hubo eliminado y quedaron tres finalistas. Ahora las pruebas se definirán entre estos tres, así que toca esperar la prueba de las mujeres. Pero en redes está filtrando información de que supuestamente Aleja sería la segunda en llegar a la prueba, cosa que sorprendería, porque hemos visto que Juli y Guajira tienen un mejor desempeño que ella. Muchos están diciendo esto, que esto pasaría en el desafío, pero pues es difícil creerlo. Aunque cualquier cosa puede pasar, porque hemos visto cosas inesperadas, como la salida de Maiga al lado de Aleja, que era una competidora en la que nadie tenía fe. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, de que se Aleja la segunda en llegar al podio y ser una de las segundas finalistas de esta competencia. ¡Gracias! ¡Gracias!